Y en este momento estamos listos para que mi amigo Iván se lleve el carrito de compra. Gracias a nuestra buena gente de Selecto. ¿Estás listo, Iván? Listo, listo, estoy listo. Listo. Iván, ¿de qué pueblo tú eres? De San Juan. De San Juan. ¿Qué andas por ahí? Ando con mi esposa que está aquí conmigo y todo ese público también hermoso que está por allá. Iván, estamos listos para que usted se lleve la compra gracias a Selecto. Mira, óyeme, escápate con Selectos y participa en su concurso de aniversario. Compra dos o más productos de las marcas participantes y podría ganar tres gift cards de Selectos valoradas en 500 dólares. 35 premios de mil dólares en efectivo. Un viaje a México valorado en 3 mil. Un viaje a España valorado en 4 mil dólares. Y el gran premio de una Ford Ecosport 2019 participa hoy en el mejor concurso que he escuchado. Este, el concurso de Selectos, un montón de premios. Wow, Iván, pero en este momento tú tienes la oportunidad de llevarte la compra. Si empujas el carrito de compra y cae acá en el sticker, exactamente aquí en el medio, tú te llevas el carrito de compra. ¿Estás listo, mi amigo Iván? Estoy listo. Vamos allá, Iván, a la cuenta de tres. Maestro, señoras y señores, el carrito de compras Selectos. Pasó. A mi estrella, a mi estrella. Iván, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra, Iván. Oh, oh, oh. Iván, baby, solo. Solo, 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 solo. Ahí. Solo, solo, solo. Sopla. Solo, 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 solo. Se llevó el carrito. Se llevó el carrito. Iván, felicidades, ven para acá conmigo, ven para acá, ven acá, abrázame por este lado, Iván. Iván, qué bueno que estás con nosotros. Muchas felicidades, te llevaste el carrito de compra. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad que ha sido algo maravilloso. Muchas gracias a ustedes, a Alex, a todo el staff, al caballero, a todos. Muchas gracias y al público, pues, para adelante. Seguimos para adelante, Puerto Rico. Claro que sí. Y en este momento, Iván, quédate aquí conmigo. Y a ti que no se quede atrás, a ti, mi amigo. En este momento, nos vamos por el carro cero millas. Dímelo, JD. Por un espectacular Mazda 13, eran con 186 caballos de fuerza, sistema de información y entretenimiento Mazda Connect, pantalla central grande de 8.8 pulgadas y mucho más gracias a Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Buenas noches, José, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ginette, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Ginette, chócamela ahí. José, te dijeron por ahí en la calle que te vieron. Sí, sí, me comentaron dos o tres personas. Te comentaron, Ginette, ¿te vieron también? Sí, tengo fan club. Sí, ya tienes fan club. Vamos a seguir. Uno de ustedes dos va a pasar a los cuartos de final. Uno de ustedes dos. El ganador de esta semana que va a ser uno de ustedes dos. ¿Estamos listos para seguir? Sí. Preparados, Ginette y José, comenzamos el sábelo todo por el carro Cero Millas. Primera pregunta, ¿en qué país queda Bahía de Cochinos? A, República Dominicana. B, Cuba. Le toca el turno a José. B, Cuba. Y eso es correcto. Punto para José, el primer punto. Ginette y José, para nuestros amigos que lo están sintonizando, que no habían visto el juego. Si yo estoy haciendo la pregunta y usted poncha cuando usted desee, pero yo voy a parar la pregunta ahí para que sea justo, ¿está bien? ¿Ok? Muy bien, próxima pregunta. ¿Quién compuso la canción Sólo le pido a Dios? A, Diego Torres. B, León Diego. José. León Diego. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima pregunta. En la película Titanic, ¿cuál era el nombre del personaje que interpretó Leonardo? Y eso es correcto. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre de pila del conocido cantante Chayana? ¿Quién es el nombre de pila del conocido cantante Chayana? Elmer Figueroa. Y eso es correcto. Muy bien. ¿Esto era fan de Chayana? Sí. Sí, ¿verdad? Ya me lo imaginé. Ok. Próxima pregunta. ¿En qué país se realizan y entregan los premios Goya? A, Argentina. B, España. B, España. B, España. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima. ¿En qué país nació el poeta Federico García Lorca? A, España. B, México. Ginette. España, A. Y eso es correcto. Vamos a una pausa. Esto de Puerto Rico Gana. ¡Gracias!